Nos preparamos para regresar, por eso en Camino hacia la U queremos que tengas en cuenta las siguientes indicaciones. Evita viajar con personas que tengan sintomatología asociada al COVID-19. Usa el tapabocas siempre y cuando viajes acompañado. Mantén ventilado el vehículo. Evita el uso del aire acondicionado. Limpia las superficies como cinturón de seguridad, timón, área de instrumentos, palanca de cambios y freno de mano. Limita a dos personas como máximo el desplazamiento en vehículo particular. En el caso de motocicletas y bicicletas se debe desinfectar con regularidad el maniubro de estos medios de transporte. Estudiantes, docentes y administrativos. Recuerden que juntos nos cuidamos.